Miren el caso del niño en Perú, ustedes lo vieron, que dolor chica, que dolor, la xenofobia hasta donde ha llegado que un niño venezolano fue salvajemente golpeado por solo ser venezolano en un colegio en Lima, Perú y el niño ha estado hospitalizado, estuvo delicado de salud, hemos estado pendiente de él y apoyándolo en todo y vamos a seguir apoyándolo y aspiramos a que la fiscalía peruana, la justicia peruana tome cartas en el asunto ya los órganos de justicia venezolana y la asamblea nacional están tomando cartas en el asunto hasta donde puede llegar, hace dos semanas fue en Santiago de Chile que un fascista pinochetista agredía brutalmente a un trabajador, a un joven venezolano insultándolo, amenazándolo ahora en Perú vénganse yo les digo desde mi corazón como hombre de la calle, hombre de a pie que soy es mi mensaje se los digo por aquí, se los digo por TikTok se los digo por allá, se los digo por acá se los digo a todos y todas vengan ya basta de aguantar insultos vejámenes ya basta de xenofobia de sobreexplotación de pasarroncha vénganse que juntos en Venezuela lo vamos a lograr vénganse que ahora nos toca a todos y a todas echar adelante este barco que ya se va recuperando que vaya dando muestra de que avanza porque Venezuela se va a recuperar completamente y Venezuela necesita de ustedes compatriotas queridos y queridas vénganse que aquí los esperamos que aquí los amamos aplausos